Allá arriba en la montaña, en lo que llamamos los Andes de Quindío, está el Cerro Volcán Machín. De ese Cerro Volcán Machín ha llegado aquí, a Armenia, en este sitio donde estamos, en el Mall Privilegio, de la capital del departamento del Quindío, una persona, don Genaro Rodríguez, que ha vivido allá en ese cerro durante los últimos 40 años. ¿Y por qué ha venido don Genaro Rodríguez aquí a Armenia? Porque a pesar de tener la posesión durante todo este tiempo de ese sitio del volcán Cerro Machín, donde él tiene una ganadería, pues ahora lo han sacado de allí en un pleito de carácter jurídico. Aquí está don Genaro, que ha venido aquí a Armenia, precisamente. Nosotros estuvimos allí hace cerca de 10 o 12 años, en una entrevista con él y con su esposa y con sus hijos, que viven allá en el Cerro Machín, en el volcán Cerro Machín, en el departamento del Tolima, aquí muy cerca al departamento del Quindío y a la ciudad de Armenia. Don Genaro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Usted ya no está viviendo allá en el Cerro Volcán Machín? Muy buenos días, profesor. Pues no, ya no me encuentro viviendo allá en el volcán, porque como se es conocible por las redes sociales y por todo, el día 3 de febrero, el viernes 3 de febrero, una juez de la República con todo su ejército, policía y todas otras personas civiles, me sacaron de allá, digamos así, de esa forma. Pero no lo sacaron por prevención del volcán, de que el volcán va a explotar, va a hacer algún daño, sino por un lío jurídico de la tierra. Sí, no, no, que pronto hay unas versiones que es por salvaguardarnos la vida, eso no, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que es por un lío de que alguien quiere quedarse con las tierras. ¿Usted cuándo llegó allá a ese sitio del volcán? Yo llegué en el año 81, siendo el dueño de buena fe, como se diga, el señor José Irán Refijo, que era el dueño de muchos previos más ahí. ¿Usted llegó como trabajador? Como administrador llegué, sí señor. ¿En el año 81, hace 40 años, 41 años? Sí señor, en enero del año 81, llegué a trabajar con don Irán Refijo. ¿Usted llegó allá, allá llegó con su esposa o...? Sí, llegamos, hacía muy poco, nos habíamos juntado con una muchacha, entonces llegamos, sí, la pareja. La pareja, y allá tuvieron sus hijos. Sus hijos son los hijos de ese volcán Machín en el Quindío. Profesor, como usted mismo lo pudo haber comentado en un... ¿en un qué? ¿En un reportaje? En un reportaje, sí, perdón, que uno viene del campo y uno no se puede defender como tanto, pues... Entonces, sí, como usted mismo lo conoce, creo que usted lo dirá, si 10, 12 años estuvo, usted distinguió mi familia pequeña, nos distinguió con mi esposa, allá dentro del crácter del volcán. ¿Usted le compró esta propiedad a través de una escritura pública, precisamente, a los herederos del señor Irán Refijo? Sí señor. ¿Cómo fue esa compra? Pues como lo pueden ver, entonces, si usted gusta, yo le mostraría... ¿Es este el documento donde usted les compra a los hijos? Sí señor, sí señor, vea la escritura. Permítanme, pongámosla allí en la cámara. Esa es una escritura de la notaría primera del círculo de Ibagué, la escritura 538, donde don Genaro le compra, precisamente, a los hijos de don... De José Irán Refijo. De José Irán Refijo. Ellos le dan poder a los demás y todos le venden a usted esta propiedad, ¿cierto? Sí señor, ahí como ven en la escritura 538. Lo que han dicho ahora, mostremos aquí parte de la escritura, la firma, la firma, precisamente, de estos documentos, que es muy importante, porque con ella, pues precisamente, se le da valor al tema, ¿no? Sí señor. Está, está aquí, están los documentos y ahí están las firmas, don Genaro Rodríguez y doña Elizabeth Rengifo y los otros hermanos, ¿no? Todos los hermanos firman que le venden... Sí, que le venden a él, precisamente, este predio. Sí señor. Ahora, ¿cuál es la reclamación que se está haciendo ahora? Yo quiero que ya cerremos esta página de este documento, don... Bueno. Y ahora están diciendo que no, que era que ese predio no era del señor, de los señores Rengifo. Sí señor, pero aquí en estos documentos, aquí también mostramos cuando la señora... Vea, hágame el favor, profe, porque... Sí señor, cuando la señora Inés Barón de Capera y Jaime López Ramírez le venden a don... La señora Inés le vende a don Jaime López Ramírez, como dice. Sí, a don Jaime López Ramírez. Y don Jaime López Ramírez... En esta escritura. Le vende a... José Irán Recibo. A José Irán Recibo. Iván Recibo, ¿cuál que usted le compró? A los hijos de don Irán. A los hijos... Ahí está. Muy bien. Es decir, están en los documentos públicos de notaría... De la notaría primera iba a que... De la notaría, los documentos que dicen cómo ha pasado de unos a otros la propiedad del predio, del predio que usted le compró a los hijos de Jorge Iván Recibo. José Irán. ¿Y qué dijo la jueza entonces finalmente? No, no, no. No, como se ve, pues ahí ya lo que se vea en las redes sociales, como fue el trato mío, no puedo decir más lo que están... Ok. Lo que usted está demostrando aquí a través de estos documentos es que legalmente él le compró... ¿Con qué plata le compró usted a los hijos de Jorge Iván Recibo? Con lo de mi trabajo, por eso en este momento es muy duro yo perder el trabajo de 42 años, como ustedes lo están viendo. Perderlo de la noche, de la mañana a la tarde, porque eso fue, comenzó, puede ser a las 10 de la mañana, cuando nunca, yo no esperaba estas cosas, ese día que me fueran a hacer esa... ¿Usted qué tenía allá? ¿Usted qué tenía allá? ¿Una lechería? Sí, tengo el ganadito y ordeño las vaquitas, de ahí me sostengo. ¿Saca leche para prenderle a quién? No señor, hago el quesito, que lo vendo a la misma gente que me distingue allá, mucha gente muy querida, que es de aquí a Armenia, que van a la finca de Pereira, de Medellín, de muchas partes de aquí. A usted lo sacaron, digamos, de la boca del cerro del volcán Machín, donde usted vivía, ¿y para dónde se fue? Estoy en una casita que queda al pie de la escuela, más abajo, quedé manicruzado, como dicen en los videos, que quedé manicruzado. Porque a esta época, a esta edad que tengo, soy nacido en el año, el 2 de marzo de 1954, consideré profesor a quién me va a dar trabajo a mí. Muy bien, está con nosotros también el defensor de derechos humanos, Jorge Hernán Palacio. Jorge Hernán Palacio está con nosotros y él, digamos que está llevando este caso como defensor de derechos humanos. Jorge Iván, ¿cómo va la situación legal, jurídica de don Genaro? Bueno, la situación, como lo pueden haber visto en las redes y como lo acaba de denunciar el señor Genaro, es supremamente complicada porque ha habido varias decisiones de diferentes juzgados, tanto del circuito como del tribunal, y en diferentes oportunidades él ha venido perdiendo, un poco por aquellos abogados que no hicieron las cosas bien. Bueno, esperamos que no sea, pero hay una presunción de que hubo mala fe de alguno de ellos en el pasado, y de pronto la actuación del abogado de la contraparte, que finalmente termina, por decirlo de alguna manera que se entienda, ganando y derrotando al señor Genaro en sus pretensiones, también estuvo aparejada con actuaciones de pronto no santas, ¿sí? El caso es que, como lo han visto ustedes en la red, don Genaro quedó llevado, está en unas condiciones muy complicadas, pero además eso tiene un ingrediente y se nota en la entrevista del día de hoy. Don Genaro es una persona con muy poco estudio, podríamos decir que él es casi analfabeta, lo que no le da la comprensión suficiente de documentos, no puede hacer una lectura, puede que sepa más o menos algunas palabras cómo van, pero no entiende la cohesión gramatical que admita en él la comprensión de lo que está sucediendo. Y los abogados han ayudado mucho. ¿Se aprovecharon de él? Efectivamente, sí considero que las autoridades y los jueces no fueron juiciosos en la lectura de los documentos y además se dejaron llevar por algunos chismes que son propios del territorio donde él en este momento está desalojado. ¿Qué están haciendo ustedes como defensores de derechos humanos para restablecerle el derecho precisamente a don Genaro? Lo primero es tratar de comprender cuál ha sido la situación que ha acaecido desde el momento en que los primeros personas, luego de la muerte del propietario y titular de derecho de propiedad que aparece en la oficina de registro de instrumentos públicos, el señor Natalio Barón, han venido sucediendo unos hechos, hemos hecho la aclaración de los títulos, hemos tratado de leer los títulos, hemos tratado de leer las escrituras con abogados de diferentes partes del país, lo que nos permite como tener una idea más clara de qué fue lo que sucedió. O sea, entender primero el problema, de dónde partió y por qué concluyó, por lo menos a dónde va el día de hoy. ¿Cuál ha sido la razón jurídica para que esto se haya dado? ¿Cuál es la validez de los documentos de notaría, además firmados por notario que dan fe, de que está demostrando don Genaro? ¿Cuál es la validez de esos documentos en términos legales, jurídicos? Correcto, la discusión está basada en dos términos, que la gente los acoge de manera poco juiciosa, tal vez por el desconocimiento que tienen de la ley. Una cosa es la propiedad y otra cosa es la posesión. La propiedad está registrada y la posesión es un asunto que tiene que demostrarse y es donde se efectúan actos de señor y dueño. La propiedad inicialmente fue el señor Natalio Barón, cosa que no se desconoce. Hubo unos herederos, o había unas posibilidades de unos herederos, que por cierto eran herederos, o más bien tuvieron que ser y identificarse que eran realmente hijos, porque en ese momento eran hijos naturales. Ellos tuvieron que, mediante la ley, adquirir un derecho posterior. Estas personas son los que venden sus derechos, pero eso ya entran las personas que compraron, no a ser propietarios porque no se registra, sino poseedores de buena fe. Ellos consideraron en su momento y en el paso del tiempo quienes fueron adquiriendo, consideraron ser dueños, ser propietarios. En sus mentes estaba que eran dueños. Realmente la ley no los reconoce como dueños, pero sí hay una posesión de buena fe. Eso es lo que estamos revisando al día de hoy con los diferentes abogados. Es decir, es posible que don Genaro regrese a su tierra, allá arriba, en la boca del volcán Machín, a seguir su trabajo como ganadero, como hacedor de leches y de quesos para la venta en toda esta zona del Tolima y del Quindío. Si realmente se fuera a aplicar justicia, él tiene que regresar con su familia al sitio donde tuvo posesión por muchísimos años. Primero estuvo allí como administrador y luego entra en posesión por unos asuntos de tipo económico, de una deuda que tenían con él y posteriormente, a partir del año 2011, por una escritura donde los hijos del último comprador de esos derechos le entrega, digamos, la posesión de esos mismos terrenos donde él antes había sido administrador. Repito, para que quede claro, las escrituras claramente nos marcan que él fue poseedor de buena fe. Don Genaro, ¿usted se considera como el guardián de ese volcán Nevado Machín? Sí, señor, pues eso es lo que ha salido y la gente me ha reconocido como el guardián del volcán Cerro Machín. ¿Cuándo vivió allá durante 42 años, qué sentía allá? Pues en veces, como siempre. Temblores. Temblores, sí, los cambios de tiempo y todo, no, pero sí, y la gente, mucha gente muy querida que van y me visitan y me preguntan todos los días la misma cosa dos, tres, cuatro veces, ¿qué se siente vivir dentro de un trate de un volcán? ¿Y qué se siente? Pues como orgullo, como orgullo porque eso cualquiera no lo vive, que tiembla, sí, y todo, que hay movenciones, ruidos, también, sí, eso sí es cierto. Muy bien, este es el reportaje que hacemos en directo, en vivo y en directo a través delquillano.com sobre este tema. Repetimos, don Genaro Rodríguez ha venido hoy desde allá arriba del volcán Cerro Machín, donde ha sido durante 40 años el guardián del cerro. Porque hace unas semanas lo sacaron, lo echaron del sitio donde tenía una ganadería, una albaca, donde producía queso y leches para toda esta región y lo sacaron por un conflicto de carácter jurídico. Mañana, en la edición especial que vamos a hacer en elquillano.com, vamos a relatar los detalles de este conflicto jurídico sobre el volcán Cerro Machín, que está en el Tolima, pero colindante, muy cerca aquí, en nuestro departamento, el departamento del Quindío.